Austin, guión, una mujer de 82 años falleció por causas naturales tan solo cuatro días después de votar por primera vez en unas elecciones de Estados Unidos. El método que utilizó fue el voto anticipado, así lo informaron medios locales. Daisy Lowe Phillips, originaria de Grand Prairie, nunca había ejercido su derecho al voto debido a las responsabilidades familiares y estaba emocionada de poder hacerlo, aunque por desgracia no conocerá los resultados de los comicios. Ella pensaba que todos tenemos una voz, y que las opiniones políticas deben ser escuchadas, dijo su nieta Leslie Moore, de 33 años. Temía ser jurado según la nieta, el motivo por el que no votó antes es que su esposo, fallecido hace 11 años, no quería que se registraran para sufragar por temor a que los llamaran luego para ser jurado. Les preocupaba tener que faltar al trabajo, y que no pudieran atender a sus hijos, dijo la pariente. El jueves con la ayuda de una de sus hijas, Terry Griffiths, la octogenaria salió a la calle, subió a un coche y depositó su primera papeleta electoral. La salud de mujer empeoró en los últimos meses y necesitaba respiración asistida. No tienen excusa si mi abuela, que tenía 82 años, y pasó una larga temporada en el hospital con oxígeno, pudo salir a votar. Todos los demás no tienen excusa para no hacerlo, enfatizó la nieta de Phillips, Estados Unidos. Celebró comicios para escoger a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores y 36 gobernadores, así como miles de puestos locales y estatales. Guión con información.